Muy bien, vamos a comenzar esta última sesión, tercera sesión de nuestro conversatorio, ciclo de conversatorios. Les saludamos fraternalmente y damos la bienvenida a esta tercera sesión, final, del ciclo de conversatorio de masculinidades y sexualidades en reconstrucción, organizado por el Grupo de Investigación Género y Sexualidades en el Contexto de Diversidades Culturales. ¿Estás silenciado, Rodrigo? Rodrigo, te silenciaste. Te silenciaste. Perdón, ¿ahora sí? Ahí sí. Estaba pidiendo si todos pudiéramos silenciar nuestros micrófonos para no interrumpirnos también, ¿no? Le estaba dando la bienvenida, no sé si me pudieron escuchar. Les hablaba que este conversatorio y ciclo de conversatorio está organizado por el Grupo de Investigación Género y Sexualidades en el Contexto de Diversidades Culturales de la Universidad Autónoma de Chile y la Carrera de Trabajo Social de la misma universidad. Así que queremos invitarles a dialogar y reflexionar en torno a las masculinidades y estas diferentes perspectivas que nos van a presentar nuestros queridas y queridos invitados que están presentes el día de hoy desde Colombia, México, Argentina, Argentina y Brasil. Así que tenemos una muy variada jornada el día de hoy. Bien, continuando con el esquema de presentación que hemos desarrollado hasta el momento, invitaremos a presentar sus trabajos a la doctora Mara Viveros de la Universidad Nacional de Colombia, al doctor Martín de Mauro, postdoctorando del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, a Mateus Franza de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Goyage en Brasil y a Emanuel Teumert de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina. Bien, queremos agradecerle la presencia a ustedes durante la tarde de hoy, a las autoridades de la Universidad Autónoma de Chile, académicas, académicos, estudiantes, egresados, egresadas y personas interesadas en esta temática. Y para comenzar en esta última jornada, voy a invitar al Magister Rodrigo Inaxo Jiménez, quien es director de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile, en su sede de Santiago, para que nos pueda dirigir un saludo inicial. Rodrigo, por favor. Así es. Bueno, les agradezco, te agradezco, Rodrigo, la presentación. Y efectivamente, hoy día, este ciclo de conversatorios, queridas y queridos, invitadas, invitados, amigos, amigas, este ciclo de conversatorios hoy finaliza, ¿no? Hemos ya desarrollado dos sesiones anteriormente, y esperamos que efectivamente, junto con el encuentro de hoy, este haya sido un espacio nutricio para el diálogo y la reflexión sobre las masculinidades y las sexualidades de construcción, tema que ha generado, o más que generado, configura una línea importante de investigación y de trabajo en nuestra carrera. Así es que, para el trabajo social, estos temas son siempre fundamentales y configuran claramente nuevos escenarios o escenarios emergentes en donde la intervención social se juega un rol fundamental. Así es que, solamente estas palabras de saludo sean para agradecer, básicamente, a nuestros invitados de hoy, Mara Viveros de Colombia, Martín de Mauro de Argentina, Mateus Franza de Brasil y Emanuel Teumer, también de Argentina, por haber hecho un espacio seguro en sus nutridas agendas y poder hoy día congregarse con nosotros y con nosotras y con nosotres a este espacio tan importante de diálogo y de reflexión. Muchas gracias también al Grupo de Género y Sexualidades que ha organizado este ciclo de conversatorios en las personas de Sonia, Brito, Lorena Basualto y Rodrigo Azúcar y Claudia Flores, y esperemos que efectivamente sea este un espacio importante y que efectivamente, como se dice en Chile, no sé si seguro allá en sus países también, sea el broche de oro para finalizar este especial ciclo. Así es que, muchas gracias y bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Muchas gracias, Rodrigo, por tu saludo. Agradecemos también la disposición y el tiempo para participar en esta actividad. Me gustaría también comentarles la organización de las presentaciones y posterior debate. Cada expositor o expositora tendrá destinado un tiempo total de 15 minutos para su presentación y una vez finalizadas las exposiciones, se abrirá un espacio para el debate a través de las preguntas que ustedes pueden registrar, tanto en el chat de esta misma reunión, o solicitando la palabra en el momento final cuando se abra este debate. Y para comenzar, también agradeceríamos nuevamente que puedan verificar que tienen sus micrófonos apagados, sus cámaras apagadas, para poder sentarnos también en las presentaciones de nuestras y nuestros invitados. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la presentación de la doctora Mara Viveros. Ella es doctora en Antropología de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad París III y economista de la Universidad Nacional de Colombia. Ella es profesora titular de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, en la cual ha enseñado y desarrollado buena parte de sus proyectos investigativos desde el año 1998 en el Departamento de Antropología y la Escuela de Estudios de Género, autora de una gran cantidad de libros, artículos y ponencias sobre género, diversidad, masculinidades, interseccionalidad, entre otros muchos temas. Así que le damos la bienvenida a la doctora Mara Viveros y damos el pase para su presentación. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esta introducción. Es para mí un placer estar con ustedes, también con todos los compañeros del panel. Pero quiero comenzar en primer lugar agradeciendo la invitación a participar en este ciclo de conversatorios que entiendo hoy finaliza. Entonces hablábamos de un broche de oro. Yo también propongo otra pequeña metáfora, la cereza sobre el pastel, para señalar, digamos, el logro. Muchas gracias a la doctora Sonia Brito, muchas gracias a ti, Rodrigo, a todo el equipo de la Universidad Autónoma de Chile que apoyó la organización. Entonces mi ponencia se llama Más allá del binarismo, teorías feministas, hombres y masculinidades. La relación entre teorías feministas y los estudios sobre hombres y masculinidades es una historia de larga data. Y mi exposición va a buscar en primer lugar señalar el impacto que ha tenido la teoría feminista en sus distintas vertientes en los estudios sobre hombres y masculinidades, pero también cuestionar cierto optimismo en relación con los cambios que se han producido en las relaciones de género y mostrar que los logros adquiridos por las mujeres en la democratización de las relaciones de género no deben darse por sentado, ya que las relaciones de género como relaciones de fuerza siempre dependen de la acción y reacción de las fuerzas que están presentes en ellas. Cambiemos de diapositiva. Esta primera parte, efectivamente, lo que voy a hacer es hablar del impacto de la teoría feminista en los estudios sobre hombres y masculinidades. Pasamos a la siguiente diapositiva para hablar de la primera década, 1960-1970. Estoy hablando en este momento de lo que se ha llamado, desde cierta perspectiva, el feminismo de la segunda ola. Y es ese feminismo estadounidense en que se está buscando la igualdad con los hombres. Aquí en la década de los 60 tenemos representantes del feminismo liberal estadounidense, como la emblemática Betty Friedan, que es la persona que está a la izquierda, la autora del libro La mística de la feminidad. Ella y otras mujeres de esta corriente lucharon para obtener cambios en las leyes y en los patrones de socialización con el fin de garantizar que los hombres y las mujeres fueran medidos por el mismo patrón y que los bienes y las oportunidades sociales fueran distribuidos por igual entre ellos. Estos objetivos no implicaban el cuestionamiento de las normas de masculinidad que privilegiaban, por una parte, la razón abstracta y las leyes sobre los cuerpos y las emociones que regulaban. Sin embargo, en este mismo periodo, algunas representantes de las corrientes feministas liberales empezaron a solicitar críticas a esta pretendida racionalidad de la masculinidad y buscaron incidir en la incorporación de una perspectiva diferencial en las leyes, en los medios de comunicación, en el Estado y en las profesiones. Y esto da justamente lugar a lo que sigue en la diapositiva que vamos a ver a continuación de este periodo de 1975 a 1985 en que por el contrario se pasa de la búsqueda de la igualdad a la revalorización de la feminidad. En este periodo, que va de mediados de los 70s a mediados de los 80s, se desarrollaron otras corrientes cuyo objetivo era la revalorización de la feminidad. Para algunas de sus seguidoras, las mujeres eran o bien moralmente superiores a los hombres o se expresaban con otra voz, como lo planteó Carol Gilligan, que es la persona que está en la imagen de la izquierda. Sin embargo, para otras que centraron su interés en la violencia masculina contra las mujeres y en la alienación del cuerpo femenino por parte de los hombres, la masculinidad fue caracterizada como algo intrínsecamente perjudicial para las mujeres y los demás hombres y fue injuriada sistemáticamente como algo abyecto. Estas corrientes pretendían alcanzar la equidad de género aboliendo o transformando radicalmente a los hombres y a la masculinidad. Y una de las más conocidas exponentes de este punto de vista feminista radical es la abogada Katherine McKinnon, que es la segunda persona que aparece en esta imagen. Para ella, la opresión de las mujeres por parte de los hombres constituye la primera y la más profunda de todas las opresiones. Es el modelo incluso para el racismo y para toda suerte de injusticias sociales. Se hicieron algunas críticas a estas posiciones. Por una parte, faltaba discutir más sobre el origen de este sistema y su percepción de los hombres como seres intrínsecamente predispuestos a la violación y a la realización de sus deseos heterosexuales con base en su superioridad física. Otras teóricas se reunieron por el contrario en torno al ecofeminismo. Estas mujeres describían, por ejemplo, la guerra como un culto militarizado de la masculinidad en el cual los hombres querían conquistar la naturaleza y definir la seguridad nacional como la protección de los privilegios masculinos. En contraste con estas posiciones radicales, otras feministas como la socióloga Nancy Chodorov, que es quien aparece con su cigarro, exploraron los nexos entre masculinidad, nacionalismo y violencia, atribuyendo la violencia masculina a una crianza infantil que estaba asignada exclusivamente a sus madres. Desde su perspectiva, solo una crianza compartida podría producir estructuras de personalidad más igualitarias en el futuro. A ella también se le formularon varias críticas, por ejemplo, no tomar suficientemente en cuenta la necesidad de importantes modificaciones en los estilos de vida masculinos para lograrlo, y subestimar el efecto de las diferencias culturales e históricas y de las diferencias entre miembros de un mismo sexo. Cambiemos de diapositiva para hablar de la siguiente década, 1985, bueno, los años 90, en que ya el debate cambia y se desplaza de la diferencia de género a las diferencias entre mujeres. Las llamadas feministas de color y muchas feministas influenciadas por las teorías marxistas, además postcoloniales, comenzaron a enfatizar las interconexiones entre diferencias de género y otras jerarquías sociales y relaciones de poder estaban fundadas en la iniciativa, en la nacionalidad, en la clase social, en las identidades racializadas y las orientaciones sexuales. En relación con la masculinidad, las principales teóricas del black feminismo, como Patricia Hill Collins, como Patricia Williams, como Michelle Wallace, como Angela Davis, como Bell Hawks, han examinado en forma crítica las dificultades que experimentan los hombres negros para alcanzar las metas que las versiones hegemónicas de la masculinidad les han impuesto. Ellas han expresado su solidaridad con los hombres negros, combatiendo, por ejemplo, el mito del hombre negro como violador y denunciando los estereotipos sobre los hombres negros como naturalmente violentos y han luchado junto a ellos contra el racismo sin abandonar nunca sus luchas contra el sexismo. Un proceso similar emergió con la crítica poscolonial elaborada por feministas provenientes del tercer mundo, como la mujer proveniente de la India, Chandra Mohanty, que está al lado de Angela Davis, en que ella habla de que hay que interpretar la violencia masculina contra las mujeres dentro de los parámetros de cada sociedad y no considerar a las mujeres del tercer mundo como oprimidas y como víctimas sempiternas sin capacidad de agencia. Cambiemos de diapositiva para hablar de lo que sigue en la década de los noventas hasta el cambio de siglo. Entonces, si cambiamos la diapositiva, por favor, vamos a hablar de la subversión de las identidades de género. En la última década del siglo XX aparece un nuevo debate al interior del feminismo en torno a la propia noción del género y a sus relaciones con el sexo y la sexualidad, con el objetivo ya no solo de superar el género, perdón, lo que buscan es trascender el género y no solo desnaturalizarlo como pretendían las feministas de las décadas anteriores. Desde esa posición, la masculinidad como la feminidad serían posiciones vacías que no se corresponden con los hombres y las mujeres. Por eso mismo, hay también masculinidades sin nombres como demuestran muchas subculturas lesbianas de los drag kings, los botch, las camioneras, las garzones francesas de los años 20, las lesbianas leather, etc. Judith Jack Halberstam estudió todas estas subculturas en un libro titulado Masculinidad Femenina cuestionando la idea de que lo masculino es un asunto de hombres. Bueno, también esta tendencia recibió críticas, por ejemplo, de Pierre Bourdieu cuando él dice el orden de los géneros es el que funda la eficacia performativa de las palabras y particularmente de insultos como queer y es también el orden de género el que resiste a las redefiniciones falsamente revolucionarias del voluntarismo subversivo. Judith Butler también trató de aclarar que si el género era performativo lo era como efecto de un régimen que regula y jerarquiza las diferencias en forma coercitiva y que las reglas sociales, tabúes, prohibiciones y amenazas punitivas actúan a través de una repetición ritualizada de esas normas de género. Cambiemos de diapositiva para pasar ya a la segunda parte porque el tiempo premia, vamos a cuestionar un optimismo riesgoso. Los estudios sobre hombres y masculinidades ganarían en profundidad y alcance si se interrogaran no solo sobre cómo se ha construido la masculinidad, sino también sobre el papel que desempeñan los varones en la reproducción de la dominación masculina y en las resistencias al cambio. Por esta razón yo voy a terminar esta breve exposición haciendo referencia a las luchas masculinas desarrolladas en América Latina por mantener y consolidar su dominación sobre las mujeres. Cambiemos de diapositiva para hablar de las reacciones masculinistas en América Latina. Las reacciones masculinistas se expresan en esta región contra, por ejemplo, la despenalización del aborto, contra el matrimonio igualitario desde la defensa de un orden de género natural que se empieza a percibir amenazado por la emancipación de las mujeres y por el cuestionamiento de la heteronormatividad. El peligro de este tipo de discursos es que son manipuladores cuando equiparan las luchas de las mujeres y las luchas de los hombres y justifican, por ejemplo, las posturas anti-despenalización del aborto con base en la defensa del derecho a la vida desde la concepción o, por ejemplo, las posturas contra los derechos de los homosexuales como una defensa de los derechos de la familia. Estas ideas han encontrado eco también en organizaciones como APADESH, esta asociación de padres alejados de sus hijos que desde los años 90 en Argentina ha manifestado en un sentido similar. Cambiemos de diapositiva para mostrar cómo los grupos masculinistas actúan en forma concertada. Esos grupos de aprecio masculinista están organizados en redes y actúan de forma concertada. Expresan una defensa de la dominación masculina que ya no se funda en el deseo de perpetuar un orden patriarcal, sempiterno, sino en la reacción que provoca el cuestionamiento de este orden por parte del feminismo y del movimiento social LGBTQ+. Cambiemos de diapositiva ya para hablar de unas nuevas formas de activismo masculinista, por ejemplo, la que se produce en las redes sociales. Ya en el siglo XXI el activismo masculinista es un fenómeno que crece en diferentes regiones del mundo, especialmente en Estados Unidos y Europa y algunas veces de la mano de la Iglesia Católica en América Latina. Sin lugar a dudas, el avance del masculinismo en este periodo está ligado al avance del ciberactivismo que propicia Internet y en la apropiación de los sitios de redes sociales para difundir contenidos elaborados y dirigidos especialmente hacia varones. Estos contenidos tocan directamente temáticas actuales sobre masculinidad, feminismo, transformaciones sociales contemporáneas, pero siempre lo hacen desde un posicionamiento que podríamos definir como reactivo y esencialmente como antifeminista. Cambiemos de diapositiva para mostrar que este activismo se ha convertido en un mercado consumido por hombres jóvenes. Esto ha generado un mercado de contenidos masculinistas que es consumido por jóvenes y ha sido claramente identificado. Los mensajes impartidos ofrecen una suerte de guía de respuestas a los problemas de los muchachos, de justificaciones a sus rabias, esta rabia que engendra la amenaza a sus privilegios y a la columna vertebral de sus sistemas de valores. El mensaje de la andrósfera como se llama esta esfera virtual masculinista podríamos resumirla en esta frase. No es que tu paradigma patriarcal esté mal, sino que a causa del feminismo ya no quedan mujeres que valgan la pena. Bueno, veamos eso que relación tiene con la transformación neoliberal en la siguiente diapositiva. La impotencia experimentada por los hombres desde hace bastante tiempo en distintos lugares de Latinoamérica y del resto del mundo también está vinculada con los cambios socioeconómicos que marcaron el comienzo de la transformación neoliberal. No podemos ignorar que este sentimiento de impotencia que expresan muchos hombres se alimenta también de las crisis socioeconómicas que trajo el neoliberalismo que incrementó por una parte las cargas para las mujeres mientras al mismo tiempo redujo dramáticamente las oportunidades de los hombres para cumplir esos roles esperados como proveedores de sustento y jefatura de hogar. La filosofía neoliberal ha reducido el valor social percibido de los hombres y las fuentes de orgullo masculino incrementando de esta forma la violencia la agresividad sexual como parte de un desafortunado esfuerzo por restaurar una autoestima perdida una autoestima herida. Ya voy a finalizar para señalar que debemos buscar respuestas en la última diapositiva alternativas a estos contenidos. Esta situación nos plantea la necesidad de desarrollar estrategias concretas para contrarrestar estos contenidos y propuestas mediante políticas públicas campañas específicas sobre masculinidades programas de sensibilización y capacitación en ámbitos educativos pero también deportivos y por supuesto las redes sociales hay que disputar el espacio de las redes sociales con otros contenidos cada vez más se vuelve necesario encontrar respuestas alternativas a los interrogantes que se plantean los hombres de hoy de modo tal que disputen desde una perspectiva feminista estas narrativas que son esencialistas reactivas y conservadoras por supuesto también misógenas homófobas y en el contexto actual también racistas muchas gracias espero que utilice todo el tiempo que me estaba asignado excelente Mara perfecto en el tiempo muchísimas gracias por esta hermosísima presentación y muy motivante además así que agradecemos la presentación de la doctora Mara Viveros y para poder avanzar en esta jornada de hoy muy muy emocionante para quienes hacemos investigación en estos temas por las personas que están acompañando el día de hoy queremos continuar con la presentación del doctor Martín de Mauro si me dan un segundo para poder acá aquí está que había perdido la cámara muy bien vamos a continuar con el doctor Martín de Mauro Rukowski él es doctor en filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba Argentina fue becario del CONICET Instituto de Humanidades miembro del área Feminismo, Género y Sexualidades del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades y realiza un postdoctorado en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México ha publicado trabajos sobre teoría queer estudios trans estudios animales biopolítica precariedad y animalidad en diferentes revistas científicas y periodísticas que vuelven sobre los temáticos es feminista pro-sexo y miembro de la Red Latinoamericana de Estudios Interdisciplinarios de Género de la Universidad de Yale y UNAM así que agradecemos la presencia de Martín y también damos el paso para su presentación bueno muchas gracias Rodrigo agradezco tu invitación y toda la gestión de la Universidad Autónoma de Chile y quisiera mencionar primero agradecer el compartir este espacio con colegas colegues para mí es un honor ahí Rodrigo va a pasar una película sobre la que voy a volver ahorita y lo primero que quería decir es celebrar el momento que se está viviendo en Chile de la bueno acaba de inaugurarse un ciclo democrático político fascinante y sumamente expansivo en las luchas anticoloniales que vale la pena mencionar la promulgación de la nueva constitución de mano de Elisa Loncón me parece sumamente emocionante no quería dejarlo pasar dicho esto voy a comenzar lo que estamos viendo es parte de una película de Sara Minter que es una videoartista mexicana sumamente reconocida el video se llama Nadie es inocente y lo que quería pensar algunas cuestiones sobre la masculinidad trabajo y neoliberalismo los primeros fulgores del neoliberalismo mexicano a mediados de los 80 quería hacer algunas preguntas alrededor de esos materiales culturales vamos a pasar la película y yo voy a hablar mientras y van a ir viendo algunas escenas y comienzo me gustaría tener donde la palabra de Mara pero lamentablemente voy a leerles el texto que estoy preparando que en algún momento saldrá publicado se llama Digan ustedes si no es lindo vagar que es una frase de Roberto Art y lo pensé de siguiente modo me gustaría considerar algunos de los modos en que las figuraciones culturales sobre la precariedad y del precariado y el precariado como posición en subjetivación y de algún tipo de identidad colectiva representan alguna indagación alrededor de lo que como les decía recién alguna posible genealogía de los procesos de precarización a partir de las tradiciones culturales de México y como recién les decía en la primera formulación del neoliberalismo mexicano a principio y medio de los ochentas entonces el foco que voy a hacer está puesto alrededor de los nudos de condensación que es el trabajo la precariedad y las normas de géneros masculinas y específicamente alrededor de las vidas punk que vamos a ver acá en esta película de Sarah Minter como les decía entonces lo que trato de pensar es algún tipo de figuración conceptual muy apegada a los estudios culturales que se observan en alguna serie que tiene que ver con las vidas punk en Ciudad Neza Ciudad Neza Guadalcóyotl que tiene que ver con Ciudad Neza Guadalcóyotl es parte del Estado de México en la periferia de la Ciudad de México en el antiguo DF o Tenochtitlan y que tiene que ver con una caja de resonancia en donde retumban distintos autores que me parece que hay un murmullo que insiste en un mismo eje de análisis como les decía el trabajo en el que nos vamos a tiene que ver con el trabajo fílmico de Sara Mintre que es una vida artista mexicana que falleció en el 2016 y lo que vamos a considerar como les decía recién es su primer película que se llama Nadie es Inocente del año 1987 hay una reversión en el año 2010 que se llama Nadie es Inocente 20 años después y en otros trabajos consideró también una película que se llama Alma Punk del año 1992 pero ahora nos vamos a ir a la primera que es Nadie Inocente de 1987 y acá lo que quisiera seguirle un poco el rastro es el devenir errante de sus protagonistas fundamentalmente hombres punk heterosexuales cis y como les decía en el foco sobre los procesos de precarización sobre el mundo o el universo de sentido del trabajo que está atravesado necesariamente por marcaciones de género y posiciones generalizadas que tienen que ver y esto es lo que me gustaría discutir con modos de emergente desigualdad y exclusión entonces el foco de condensación tiene que ver las normas de género y el trabajo y algunas de las preguntas y acá una pregunta que podría ser metodológica es ¿por qué estas figuras? ¿por qué el punk? ¿por qué los punk y no algún tipo de trabajadores si de lo que se trata es de situar las transformaciones del neoliberalismo alrededor del mundo del trabajo y las gramáticas culturales? y acá algunas de las respuestas que me gustaría ensayar tienen que ver con el contraste de texturas y formas de vida porque los punk llevan a cabo un rechazo de ese horizonte social que es el destino masculino del trabajador fordista y de todas esas homilías de la clase trabajadora sobre la dignidad del empleo los punk son y acá los punk en masculino son y esta es mi propuesta de lectura más que marcadores de posiciones de clase o marcadores demográficos o incluso figuraciones de la marginalidad urbana o identidades étnicas culturales uno podría decir la subcultura rockera punk antes que esos marcadores epistemológicos son dispositivos de singularización subjetiva y son figuraciones que desde el vértice filoso de cada diferencia logran captar una transformación social y cultural en curso y tiene que ver con las normas de género masculina y el desfundamiento neoliberal de la vida hacia el medio de los años 80 y más específicamente la erosión de un horizonte social ligado al universo cultural del trabajo esto es la disipación de los subtextos organizadores como la presunta como los subtextos que son por ejemplo la presunta movilidad social ascendente la identidad laboral la identificación con la tarea la seguridad en el empleo el compromiso con la empresa las configuraciones temporales lineales y sus aspiraciones de progresos aditivos etcétera entonces los punk podríamos decir no son una masa de personas exhaustas por largas jornadas de trabajo o por las coreografías monótonas de un único y mismo ejercicio reiterativo ni siquiera son sujetos disociados o alienados por el contrario los punk de ciudanesa de ciudanesa Hualcóyotl son fundamentalmente vagos indiferentes y apáticos frente a las relaciones laborales lo que constituye una verdadera aprehensión al trabajo de ahí que la enclave del trabajo y las gramáticas culturales de género funciona como un trasfondo inteligible de estas vidas hablar de trabajo es hablar justamente de los que no tienen ese derecho o incluso más de aquellos que se resignan a tenerlo o que lo evitan el trabajo y las normas de género perdón el trabajo es ese signo ausente que hace funcionar y que se torna de algún modo un principio explicativo en estas vidas punk dicho esto bueno acá estamos viendo escenas de la película la estética incluso es un poco punk la estética en que está filmada hay algo de Sara Minter que involucra el contenido y la expresión está filmada con algo uno puede decir con ese famoso lema do it yourself hazlo tú mismo hay algo de autogestión en la propia puesta en escena narrativa y me gustaría decir algunas cosas más en la película Nadie es inocente que es la que estamos viendo se narra la vida de Cara Juan Martínez el Cara su protagonista y de un grupo de punks cuya banda los mierdas punks o punks le siguen el tempo a la subcultura juvenil de las décadas de los 80 hasta dentro de los años 2000 la película pone el foco en un conjunto de vidas infames y poco atendida en la historiografía de lo neoliberal y eso es también por qué me interesan estas singularidades de vidas la localización metropolitana en Ciudad de México uno puede decir chilanga y al mismo tiempo periférica de las obras de Sara Minter es una expresión idiosincrática de las dinámicas del punk mexicano que son distintas al contexto anglosajón de donde proviene la subcultura punk en los videos de Sara Minter se trata de jóvenes desclasados de sectores subalternos perdón sí de sectores subalternos populares y plebeyos son las malas vidas son yonquis delincuentes parias y drogadictos gente sin casa y que vive en la calle son cuerpos prescindibles y descartables del lumpenaje o como dice Cuauhtémoc Medina formas de vida no menos variables y lo mismo se podría inscribir a este a este conjunto de punk como el precario según el sociólogo inglés Guy Standing delincuencia drogadicción o violencia son algunos de los campos semánticos con los que la imaginación cultural dominante ha asociado a las vidas punk y a menudo son leídas del prisma de la marginalidad urbana como formas codificadas de amenaza y de miedo y ahí una pregunta podría ser cuáles son pues los usos culturales de la marginalidad urbana en esta primera película nadie es inocente que además como les decía es la primera obra de Sara Minter el narrador Juan Martínez del Cara deja ciudadesa en la red de trenes de pasajeros para encontrarse solo en el campo atrapado en un enfrentamiento alucinante con su propia conciencia y desde el inicio lo que estamos viendo algunas de las escenas el film recrea un universo en descomposición en donde sus compadres se van perdiendo el Cara en este sentido es un personaje que está volviendo un escenario barrio y que está dejando de existir así como estamos observando en nadie es inocente en esta película nos encontramos con cuadros y escenas que insisten en la gesticulación las coreografías los bailes de la slag hacer la rueda o el podo el rictus corporal la vestimenta las estéticas de vida y los peinados y sin lugar a dudas la importancia de los rituales y las performances musicales estamos viendo escenas del basural el bordo en el lago de Toshica pero sucede también que nadie es inocente se sitúa en los recorridos callejeros de un grupo de jóvenes varios niños preadolescentes y apenas unos pocos adultos en las rondas por las calles de Ciudanesa alguna que otra casa abandonada recitales en la calle y tocas clandestinas y toda una serie de circuitos subterráneos clandestinos a la cultura consagrada de aquel entonces no hay marcaciones del universo del trabajo en esta película o rutinas de la chamba cumplir horarios realizar una determinada tarea los punk de Minter son desde el inicio adolescentes sin trabajo ni rutina que van callejeando hacia ningún lugar en particular pero sin un territorio específico Ciudanesa es un nodo espacial particular que está ubicado en el lado oriente de la zona metropolitana de Ciudad de México lo que es decir los margen de la Ciudad de México y más específicamente el cordón urbano del Estado de México recién veíamos al borde de Yohiaka conocida por ser el antiguo tiradero de Ciudad de México y uno de los rellenos sanitarios más grandes de toda América Latina y ahora sí me gustaría hacer algunas menciones sobre qué normas de género masculina están en juego en una escena que parece ser central para situar aquello que el film de Sarah Minter entiendo que logra capturar como un sensorio neoliberal vemos un grupo de punk hombres en una casa abandonada jugando haciendo slug y fogo mientras escuchamos una declaración a modo de un monólogo recitado que repite y vuelve a citar el lema de Sid Vicious de los X-Pistols no hay futuro pero agregan estos personajes no hay futuro el amor y la paz no existen no hay futuro y es Pablo Hernández el podrido quien inculca a su banda de seguidores del sector Aguiu Lucho la leyenda de Sid Vicious y Nancy Espújeme en esa frase que funciona como lema o proclama lo que resuena es también el desmoronamiento el desmoronamiento de un cierto horizonte inspiracional ya desfondado el no futuro es siguiendo Lee Edelman aquello que nombra el límite mismo de lo socializable y lo simbolizable aquello que Freud denomina pulsión de muerte el lema no solo apunta a un conjunto de marcaciones nihilistas o vacíos sentidos sino un determinado sensorio neoliberal desde los cuerpos precarios los cuerpos punk precarios en otra escena vemos una de las escenas que acabamos de ver vemos a su protagonista trasladándose en el tren en un tono autoreflexivo que afirma no quiero ser nadie no quiero ser nada y aquí podríamos notar que al pesimismo declarativo argumentativo relacional no hay futuro amor paz y no quiero ser nada no quiero ser nadie no quiero ser nada se le suma un cierto registro anímico ligado al tedio al aburrimiento y la falta de motivación que hacen también al inventario cultural de estos materiales son estas marcaciones anímicas las que indican el repertorio afectivo del universo subcultural punk y la masculinidad punk voy a tratar de adelantarle un poco a ver si llego con el tiempo en la posición enunciativa ideológica en ese no hay futuro lo que se construye es moda hacer comunidad porque al interior de las dinámicas de resignación se tiende al agrupamiento y a los nudos colaborativos y para decir que alrededor de estas vidas malogras punk que se vinculan atrás del ocio el fracaso el desinterés y la apatía lo que se sentó es una gramática emocional en funcionamiento y acá lo que podemos notar es que lo que se está ilumbrando es una cierta extranjería afectiva porque no solo no hay búsqueda laboral sino que tampoco hay marcaciones de la sensación de vergüenza y compasión que se asocia al desempleo Rodrigo ¿cómo estamos de tiempo? no son tres minutos Martín bien bueno entonces voy a tratar de adelantar un poquito más la negación de futuro es aquí una forma otras tantas y otras tantas formas de estar en el mundo y organizarse de un modo si se quiere más cooperativo y creativo de seguir produciendo vida en otros términos una vida que se puede vivir con otros tantos alrededor de esa disonancia de vida punk masculina lo que prolifera son asociaciones efímeras grupos de afeminidad y si se quiere son formas comunitarias contingentes efímeras y ocasionales pero uno podría decir estos son claramente modos colectivos marcadamente masculinos y masculinizantes que por generalidad eso ocurre en el universo de sociabilidad punk y que se realizan en detenimiento o en directa oposición a la feminidad y los cuerpos feminizados es así que vemos algunas mujeres cis y posiciones generalizadas en posiciones secundarias en la película en la que están en interacción con estos grupos punk de allí que la pregunta es válida digamos la masculización heterosexual que se produce en esta interacción comunitaria punk se inscribe en términos más amplios en dinámicas de poder androcénticas heterosexistas que pretenden la inscripción del género hombre y su reproducción en machos u hombres en la organización social dominante y la masculinidad heterosexual punk no funciona sino a través del contrapunto con el universo laboral y en un contexto más específico funciona a través de dinámicas culturales internas y los rituales de sociabilidad entre pares en este sentido es preciso notar que la noción de masculinidad heterosexual supone el despliegue de ciertas coreografías que consisten en la violencia mutua la agresión la interpelación y la agresividad engolpearse en beber en hacer pogo pero también son motivo de reunión y cohesión grupal y voy a decir algunas poquitas cosas más y término en esta película de mi interno nos encontramos con esemas y tomas que reclaman el culto a la masculinidad tradicional como triunfo de una virilidad agresiva pero también nos encontramos con un cierto extrañamiento en los mandatos de género y uno por decir son extrañamientos al interior de la propia masculinidad viril hay una posición oscilante en el material que yo entiendo que es una zona grisácea o intermedia con elementos incongruentes una especie de zona de tono gris manchado si se quiere y tiene que ver esto con la reticencia y el abandono de otros tantos códigos de hombría ligados con la figura del ciudadano trabajador como andadura histórica del estado moderno los punk son una vez más desocupados y vagos lúmpenes que mendigan son la población sobrante y redundante del orden industrial establecido lo que es decir son desertores de esa cartografía política de la masculinidad sexopolítica del estado nacional entonces parafraseando a Jack Halberstam que son entonces cuáles son las masculinidades exitosas y cuáles son las masculinidades malogradas y malvividas en qué consisten cuál es su dinámica afectiva y sus marcaciones culturales qué sucede con la masculinidad como figura paradigmática del soberano cuando los modelos de flexibilización del trabajo e implantados por neoliberalismo conllevan reconfiguraciones de esas mismas normas constrictivas de género qué sucede con la masculinidad heteropunk que a través del abandono la deserción y el desinterés no participan directamente de la construcción de un proyecto de nación masculinista laboral industrial y machista y digo lo último son estos hombres punk quienes giran alrededor del trabajo no registrado informal con sus marcas anímicas atravesadas por aspiraciones desfondadas la apatía por las biografías fragmentadas por la violencia barrial la muerte de amigos y la delincuencia y este es un punto de anclaje que configura el universo masculino en los punk el trabajo precario informal y de economías populares que no logra vincularse a las formas de trabajo fordista industrializante y acá cito a Verónica Gau y con esto termino qué pasa cuando frente al declive del salario la subjetividad de los trabajadores hombres no se produce en la fábrica a través de sus hábitos de disciplina adheridos a un trabajo mecánico repetitivo cómo opera la subjetividad subjetivación sobre una fuerza de trabajo flexible precarizada y de cierto punto de vista indisciplinada fin de la cita en el mundo del trabajo o más bien son las huellas y los rastros de ese mundo desmantelado es el mundo del trabajo rotativo y de las economías populares muchas gracias muchísimas gracias Martín por tu participación excelente además presentación interesante para poder discutir recordarles por favor que vamos a presentar y presenciar las cuatro ponesias que tenemos preparadas para el día de hoy y una vez terminadas vamos a dejar el espacio para que podamos hacer las preguntas y generar el debate que tanto nos interesa muy bien vamos a continuar en esta jornada y vamos a presentar a Mateus Franza él es graduado en ciencias sociales por la Universidad Federal de Goyaz es máster en antropología social por la Universidad de Brasilia y actualmente es doctorando de antropología social por el programa de postgraduación en antropología social de la Universidad Federal de Goyaz también con una estancia en el centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social CIESAS Unidad Pacífico Sur en Oaxaca México y es miembro de SEPTOWN la de la UFY que es el núcleo de estudios y investigaciones en género y sexualidades además académico de la misma universidad bienvenido Mateus damos el paso para tu presentación muchas gracias Rodrigo bueno lo que quiero decir primero es que es un placer me da mucho gusto estar aquí en este conversatorio con gente tan interesante con temas y una temática igualmente tan interesante bueno en estos 15 minutos que tengo para hablar un poco sobre sobre lo que quiero o que vine a hablar voy a decir algunas palabras sobre masculinidades y emociones en la música sertaneja y la banda sinaloense la música sertaneja de Brasil y la banda sinaloense de México y el objetivo aquí es reflexionar sobre las masculinidades performatividades de género en estos dos géneros o estilos de música a través también del análisis de performances culturales entre artistas y público que consume experiencia y vive estos dos estilos de música y bueno voy a intentar traer algunos elementos para pensar cómo la banda sinaloense y la sertaneja se presentan como lugares privilegiados de lo que se puede decir sobre una serie de reiteraciones performativas de lo que se puede llamar también masculinidad hegemónica que es un concepto que me parece que se puede que cabe muy bien en esta situación y podemos hablar un poco más de él en el debate en la plática y bueno tales masculinidades no solo son vistas como la manutención de performances de virilidad heterosexualidad alejadas de códigos femeninos aunque se pueda pensar en en formas de de salir de los binarismos como dijo profesora Mara sino que también tienen la blanquedad como horizonte racial a ser valorado bueno en estos contextos el juego con el campo de las emociones ocupa especial protagonismo ya que en los dos casos en los dos estilos de música se percibe la expresión pública del sufrimiento amoroso en los discursos en los discursos de los hombres como parte importante de sus performances y en este sentido será tema de igual interés también el análisis de expresiones artísticas y políticas más recientes en la música sertaneja que desafían a la hegemonía de un cierto tipo de masculinidad presente no solo en el mainstream pero también en lo que se puede decir que es el etos de las socialidades o socialidades sertanejas bueno uno o dos comentarios sobre los dos estilos de música creo que sea importante son dos estilos o géneros musicales diferentes porque surgen en contextos diferentes con respecto al formato los instrumentos utilizados sus influencias iniciales bueno pero también tienen muchas similitudes en ambos casos hay un pasado marcado por el que se puede una énfasis en el rural local tradicional lo que sea en oposición en un presente que sería más urbano transregional comercial transnacional en el caso de la banda sinaloense aunque los códigos y los discursos también se mezclan y no hay como pensar en un pasado totalmente rural ni en un presente completamente urbano y bueno hay otros comentarios también que puedo decir después sobre los dos estilos de música pero lo que me interesa aquí es más hablar de las masculinidades y voy a traer dos o tres casos etnográficos de mi investigación etnográfica en Brasil y en México para después decir unas pequeñas palabras sobre bueno de interpretación ¿no? bueno en mayo de 2017 yo estaba en mi trabajo de campo en Goiânia en un evento en una feria no sé no sé llaman ahí en sus respectivos países pero es un evento de agrícola ¿no? que se puede decir que se enseñan animales y vacas y todo eso y muchos de los hombres y hay mucha música sertaneja muchos de los hombres presentes se vestían con atuendos con ropas típicas sombrero de vaquero barba sin afeitar camisa de cuadros pantalones jeans botas y la postura también era notable la mirada casi siempre hacia adelante nunca hacia abajo el pecho elevado en un intento tal vez de transmitir un aire de grandeza y atención constante al entorno la mirada también atenta a la presencia de mujeres que no pocas veces eran objeto de comentarios e insinuaciones eróticas y sexuales casi nunca discretas sumado a esto por fin había el excesivo consumo de bebidas alcohólicas de alcohol casi siempre cerveza o whisky las bebidas de macho como un amigo alguna vez me relató por supuesto tal figura no es la única entre las docenas de miles de hombres presentes en este gran evento había hombres para una gran variedad de marcadores como edad orientación sexual raza clase social entre otros sin embargo la presencia del estereotipo de vaquero fue una tónica en el panorama visual y cultural en este contexto y a modo de comparación también menciono el trabajo de campo que realicé en el festival Villa Mix Goiáña es el nombre del evento Villa Mix en julio de 2017 el mayor o más grande evento de música en términos de audiencia escenario estructura número de atracciones y en este otro contexto en este diferente contexto aunque yo no tenía acceso a todos los espacios del evento porque estaban segmentados por valores de entrada pude percibir una gran heterogeneidad de hombres también y en esta ocasión con un número mucho menos expresivo de los vaqueros por así decir y mucho más una corporalidad de jóvenes vistos como urbanos playeras polos lentes de sol extensores de orejas tatuajes y todo eso y ahí también el consumo de bebidas alcohólicas era excesivo así como se veía gestos posturas actitudes agresivas en la mayoría de los hombres presentes y en ambos casos había una clara discrepancia en el contenido de las canciones de las ofrencias como se dice aquí en Brasil las ofrencias sertanejas las canciones que dicen sobre el sufrimiento amoroso que es la tónica es lo que hay casi 90% de las canciones de música sertaneja y de música de banda senadoense tratan de alguna manera de sufrimientos aunque hay otras temáticas también que están presentes pero y bueno y mientras tanto mientras todo eso no pocas veces acosaban a las mujeres presentes o sea había un un contexto de expresión de emociones en cuenta de las canciones románticas o de sufrimiento pero el comportamiento o la performance también atendía un poco a la a lo que se puede llamar de masculinidad hegemónica pero no se puede decir pero no se puede decir lo mismo de los cantantes hombres cuando en la música sertaneja cuando están en el en el palco en el escenario por así decir y bueno voy a enseñarles o mostrar rápidamente una de estas situaciones solo un momento porque aquí está por ejemplo una presentación una performance de la de los cantantes Enrique Giuliano que bueno voy a dejar un poquito de todo para ninguém no para que a 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 y y me voy a dejar salir hay un poquito pero regreso a la narrativa creo que los voy a dejar sin sonido regreso para bueno comentar que este es un este vídeo es un otro evento de una otra presentación pero en este evento que yo estaba la pareja enrique y juliano antes ante el delirio del público lloraron abiertamente en algunos momentos del concierto mientras decían estar absolutamente encantados de realizar el sueño de cantar para una audiencia de aproximadamente 70 mil personas en la ciudad de goyaña que es mi ciudad considerada la capital de la música certain nation en el país bueno voy a pasar ahora rápidamente aún bueno voy a contar un caso etnográfico en oaxaca es viernes febrero de 2019 un amigo me llamó para ir a un conocido antro en oaxaca que tiene noche dedicada a la música de banda sinaloense y esta no era la primera vez que asistía este antro pero este día en particular había abría música en vivo y con una banda oaxaca que tocaba exclusivamente el estilo sinaloense bueno cuando cuando llegamos de pronto me di cuenta que todos los meseros estaban con ropas cuadros de sombreros un poco de la estética de la música de banda sinaloense de la música más al norte de méxico tocaron tocaban éxitos de bandas conocidas como el recodo banda mese la arrolladora entre otros la mayoría de los presentes cantaban con pasión llevándose una mano al pecho haciendo expresiones faciales de sufrimiento siguen desde sonrisas entre sus amigos especialmente mi amigo un aficionado del estudio sinaloense cantó todas las canciones y también me animó a cantar y beber más y más y más y ahora dejo un poco de sólo para ilustrar un poco de de los cantantes de la banda sinaloense es la banda mese la banda con más éxito recientemente en méxico y bueno creo que me falta poco tiempo no rodrigo dos minutos ok bueno creo que voy a pasar a otra parte pero algo similar pasó cuando en otro momento yo estaba con este amigo en en un concierto que en este concierto que mencioné anteriormente y me comentó que hace unos cuatro o cinco años comenzó a asumir que le gusta la música de banda y dijo que que las emociones y el modo como como los hombres pueden manifestar o expresar sus emociones son es es algo muy especial bueno estoy resumiendo un poco pero lo que me gustaría comentar es que bueno cuando cuando pienso en música de ser tan hecha música de banda sinaloense y expresión de emociones y tratando de la masculinidad hegemónica estoy tratando también de este de este problema como dijo por ejemplo la antropología brasileña miriam grossi y fuera de la situación de la muerte uno uno de los momentos raros donde el hombre puede llorar es en la música hay numerosos ejemplos de emociones masculinas en la música popular brasileña por ejemplo pero bueno en pocos estudios sobre el tema ahora además es un texto un poco más antiguo pero tradicionalmente en brasil la música popular ha sido un espacio permitido para la emoción masculina desde bueno todos tipos de géneros y estilos de música o sea para terminar me parece que es interesante porque si es si la música ser tan hecha en la banda sinaloense son lugares de expresión de una cierta masculinidad hegemónica viril agresiva y todo eso también es un lugar de expresión de emociones de estos mismos hombres incluso públicamente no porque hay otros estudios como por ejemplo miguel de valde almeida a lila boludo que trabajan también con la intersección entre música y emociones y pero en estos casos la expresión de la expresión pública de las emociones está también en un lugar más privado entre hombres pero en el caso por ejemplo de la música se tiene que dejó más a hacer unos minutos cuando lo más cuanto más el público cuánto más en un estado así de público más se se puede expresar estas emociones y yo tendría ahora también una otra parte pero creo que me me perdí un poco en la presentación porque hay un reciente y ahora ya finalizó pero hay un reciente movimiento en brasil llamado que es un movimiento de la música ser tan hecha hecho por un por un hijo de uno de los grandes cantantes de música ser tan hecha en brasil que contestan la hegemonía de esta masculinidad cantando y haciendo presentaciones y canciones de música ser tan hecha pero con contenido performances en sus letras también que que tratan de una no intersexualidad o sea que que visan contestado o disputar los sentidos de la regularidad donde la de la propia música ser tan hecha por ese por ejemplo en el caso del espacio público donde debate de expresión de emociones pero también de de performance o performatividades de género y de sexualidad en brasil pero podemos hablar un poco más de eso después muchas gracias perdón si pasé mucho el tiempo pero me faltó un poco de control gracias rodrigo gracias a todos todas todos muchas gracias mateo perfecto en el tiempo así que vamos a dejar las preguntas entonces para en la última parte de las presentaciones y poder allí abordar lo que nuestros invitados invitadas van a presentar muy bien para avanzar queremos presentarles a emanuel temer él se define como marisca feminista es graduado en historia por la universidad nacional del litoral en argentina convención honorífica de institución y de la academia nacional de historia es docente universitario de posgrado y pregrado y doctorando en estudios sociales de la misma universidad sus líneas de investigación están orientadas a la historia política de la sexualidad memorias movimientos de incidencia sexual de género y feministas entre su formación se destaca haber estudiado junto a teresa de lauretis por el preciado así como a una importante influencia la resistencia marica travesti ha escrito libros publicaciones y presentaciones en diferentes medios tanto en argentina como en otros países de américa latina le damos el pase a emanuel para su presentación bueno muy buenos días por supuesto agradecer la la invitación reiterar reiterar lo propio lo digo la verdad es un gusto y muy amable todo el equipo coordinador del evento que me resulta entusiasmante compartir el espacio con colegas que admiro y respeto mucho así que de hecho estoy aprendiendo y dije masticando buena parte de lo que lo que estuve escuchando hasta recién mi presentación va a ser un tanto modesta porque no quiero abusar del tiempo y que puede ser algo que muy 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 fácil en mi caso y por eso sí tengo unos punteos claves que quiero comentar para efectos de no excederme en el tiempo y tener esta instancia de diálogo de de preguntas de intercambios de posturas que me parecen siempre muy 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 buenas espacios muy buenos cuando pensé una intervención para para este encuentro acercó un posible título que lo titulé así crisis epidérmica entre el gire y el matrimonio igualitario igualitario el gire es un modo coloquial argentino de denominar el cuisin el merodeo sexual del canconeo el cancaneo no sé bien cómo le dirán en chile pero cruisin probablemente silencio y el matrimonio igualitario por supuesto de suene más es un modo de designar en los últimos 10 años sobre todo la demanda por el reconocimiento del derecho al matrimonio para parejas del mismo sexo en principio ese es mi mi título tentativo que es un poco que se desprendía cuando cuando trataba de pensar el título del encuentro del conversatorio que trata por un lado de masculinidades y sexualidades con un último palabrón muy importante en desconstrucción y ahí yo creo que me parece un buen punto para tratar de comenzar la intervención creo y siguiendo muchos de los aportes que hace un momento comentaron tanto Mara como Martín por ejemplo creo que estamos en un momento de de tensión crítica entre modos de comprender el funcionamiento del género y la sexualidad que podrían decirse que están en disputa no sé si hay una fuera de eso pero sí que por un lado ha sedimentado una teoría feminista que en su momento tal vez ha sido muy útil en sus ejercicios estratégicos maniqueístas y que como en los años 80 fue muy criticada permanecía de algún modo encorsetada por la diferencia sexual producida por el patriarcado encorsetada en términos binarios la crítica me parece muy muy importante y creo que del otro lado por decirlo desde otro polo por imaginar de algún modo la tensión que quiero describir tenemos una tendencia abundante que parece parece simpatizar mucho con imaginaciones políticas muy cercanas a un volo a un voluntarismo ingenuo sobre el que moverse en un orden de dominación en estructuras de dominación un voluntarismo que es se acerca mucho a actualizar al sujeto liberal y esto también me parece me parece un problema y cuando menciono esto estoy pensando en parte de la producción académica reciente que conozco que está a mi alcance desde santa fe argentina y también en buena parte de los discursos políticos de los activismos de disidencia sexual y de género y feministas insisto al menos los que conozco y trato de estudiar acá en argentina pero también en países vecinos como chile brasil y más que éxito méxico por ejemplo entonces esto me pareció un buen punto la idea de sexualidades y masculinidades ese plural y un epíteto mayor en deconstrucción me parece que dan cuenta de ese de este momento que quiero describir en el que están en tensión comprensiones sobre cómo vamos a pensar lo que cuenta una vivencia en el género y en la sexualidad y en este punto me gustaría me gustaría decir que al menos estoy de acuerdo con quienes podríamos con quienes podrían asumir que efectivamente la masculinidad no es una suerte de esencia o unidad común a lo inherente a los varones y que como muy bien estudió jack alberstam que recordaba hace un momento mara no es una cualidad o un atributo exclusivo de los varones hoy diríamos diríamos de los varones sin género sino que puede ser una práctica de codificación que puede funcionar al interior de la sociabilidad lésbica pero también en múltiples variaciones trans masculinas es decir que no necesariamente lo que no implica que siempre sea así responden a mecanismos de reproducción o lógicas heterocentradas y esto me parece me parece un buen punto porque existe una versión casi que funciona como sentido común que ha leído que ha leído la apropiación de la masculinidad como una suerte de traición al feminismo como una garantía del poder del patriarcado heterosexual sobre los cuerpos y me parece que la crítica anti esencialista que se desarrolla en la teoría feminista entre los años 80 y 90 es muy provechosa agregaría feminista y trans es muy provechosa para para comprender un si se quiere ciertos agenciamientos de la masculinidad que no que no es que pueden ser reproductores de un orden dominante que pueden ser restauradores de un orden dominante y aquí vimos ejemplos pero también pueden ser disidentes si se quieren pueden poner a tartamudear los códigos masculinos convencionales y dicho esto creo que nuestro momento actual sí que podría podría sintetizarse como si buscamos ese ejercicio o generalizarse como el de una agonización sexual y de género ante ante el orden masculino dicho esto como muy bien Rodrigo mencionaba al inicio me gusta pensar y posicionarme como marica feminista esa es para mí fundamentalmente una operación de lectura en este marco más general que describí hace un momento y para algunas de las cuestiones que voy a mencionar a continuación estoy muy influenciado por los trabajos de Néstor Perlongler, de Edward Marray, de Peter Fry, de Juan Pablo Pérez Navarro, de Ernesto Mechia y mis propias investigaciones que entre otras cuestiones he realizado una treintena de entrevistas en profundidad a personas que se reconocen como lesbianas, gays, maricas en un arco etario que va entre los treinta y setenta años ese corpus de entrevistas para mí ha sido muy significativo para rastrear algunas transformaciones históricas que voy a plantear en dos términos y me gustaría ser más específico y por eso voy a leerlo para alejarme de mi recurrente tentativa a la dispersión, a la tentacularidad durante la década del ochenta y con un acelerado impulso entrado del siglo XXI diferentes investigaciones de corte socioantropológico han subrayado un proceso conocido como el de modernización gay, en el que participan agencias colectivas, es decir, movimientos de disidencia sexual y de género pero también agencias estatales que se presentan como descriminalizantes, inclusivas, reconocedoras de un nuevo sujeto de derecho ahora gay y lésbico inicialmente, posteriormente trans, travesti en algunas regiones, no binarias más recientemente dicha modernización a grandes rasgos ha sido caracterizada como la de una intensificación en la producción discursiva de la gaysidad una creciente visibilidad que trata sobre la opción de volverse gay y de habitar la figura de lo gay como una identificación posible, sexual y no solamente sexual posible se trata de la generación de un sujeto ciudadano de derechos o de una ciudadanía sexual particular y particularmente reciente, si lo pensamos en términos históricos y también de una reorganización normativa de las interacciones sexuales dentro de esta transformación de lo que Foucault en algún momento llamó sexualidades periféricas las prácticas sexuales consideradas amorales o propias de los homosexuales o de las homosexualidades es un término que en Brasil se utiliza de modo recurrente y me gusta mucho las prácticas sexuales amorales, insisto, coalicionaron, si se quieren, entraron en coalición con una nueva grilla de gestión de la sexualidad que sería propia de esta modernización gay se afirma y es casi un consenso generalizado que los modelos relacionales binarios y jerárquicos como el que aquí en Argentina se denominaría en categorías locales el chongo, el tío mayor y el joven o la marica, el activo y el pasivo esos modelos relacionales binarios y marcados por una interacción jerárquica cedieron terreno o estarían cediendo terreno a una versatilidad sexual que es más igualitaria, la de una interacción gay-gay como ha sugerido un temprano trabajo como es el de Peter Fry para nuestra región se trata de un mecanismo de equiparación sexual que sería mejor esperado y digerible para sociedades atravesadas por una matriz de reconocimiento heterosexual como muy bien nos enseñaron las teorías lesbo-feministas en los años 80 y 90 un buen punto de inflexión para dar cuenta esta suerte de modernización gay y que en otros términos podríamos pensar como de progreso sexual y aquí yo me siento muy en deuda con el influyente y pionero trabajo de Michel Foucault en remarcar que el moderno arte de gobernar la sexualidad es precisamente el de implantación de nuevas tecnologías de control y de disciplinamiento podríamos decir disciplinarias mejor dicho Decía, un buen punto de inflexión para dar cuenta de este proceso de modernización gay bien podría estar alojado en el llamado reconocimiento del matrimonio igualitario en tanto derecho disponible y acceso a una realización personal para una criatura sexual novedosa los gays los gays que ahora pueden casarse que pueden ocupar la institución matrimonial al menos inicialmente buena parte de la llamada teoría queer que se desarrolla sobre todo desde inicios de los años 90 podríamos decir se orientó a expandir los términos en que podríamos pensar el vínculo entre sexualidad y comunidad deconstruyendo discursos y preparando otros modos de comprender teóricamente si se quiere aquellas prácticas sexuales que no se ajustaban por voluntad por imposibilidad por el motivo que fuera a estas renovadas convenciones sexuales gays, lésbicos que si se quiere presentaban a la sexualidad dentro de un dominio más presentable y digerible en un marco heterocentrado de allí que el modelo de la pareja y de la responsabilidad afectiva si se quiere por usar un término que circula mucho recientemente tácticamente fue muy estratégica en los activismos gays y lésbicos de la época y a la actualidad sin embargo aún cuando se cultiva el valor de la prevalencia de la prevalencia en el desplazamiento de la crítica me parece que eso es un punto muy importante los estudios cuidados del sucesivo desplazamiento de la crítica podríamos argumentar que asistimos si se me permite y acá me habilito en un espacio de ensayo de pregunta me parece que estamos asistiendo a la par de este proceso de modernización gay que quizás contrario al poder que lo otorgaron quienes primero comenzaron a estudiar ese proceso en los años 80 y 90 no ha sido tan poderoso no ha sido tan unilateral tan mecánicamente efectivo circula creo que coexiste con otras prácticas mucho más severas de regulación del género y la sexualidad heterocentradas y también con otra nueva otra de nuevo puño que a mí me gusta pensarla en términos de civilización queer o un segundo momento de modernización que sería propiamente queer y con ello me quiero me quiero referir a un espacio discursivo habilitado por la propia crítica que quiera o no ha segmentado sus normas y sus focos de vigilancia se trata ahora en este segundo momento que quiero tratar de describir de purgar o cargar de negatividad aquellas prácticas consideradas residuales del hetero cis patriarcado por utilizar un término vigente ya sea por ejemplo asumir fantasías sexuales como la de activo o pasivo reconocerse como parón o como mujer hacerse de tácticas como el matrimonio o el reconocimiento de la identidad de género en interpretaciones estatales binarias haber sido de algún modo capturada capturado capturada por el estado o por una estética de superconsumo que traicionarían los términos de la de lo que contaría como una transgresión de género o una transgresión en la sexualidad en breve un deseo de totalización me parece queer si se quiere en el que por un lado se romantizan diferencias esto es una tendencia que al menos la observo en los últimos años se romantiza la diferencia travesti o trans a la marica al cuerpo discapacitado o se eyecta de antemano a quienes no se ajusten a ciertos imaginarios de lo que contaría como decía hace un momento como una disidencia sexual o una disidencia de género que tendría valor transformativo en sí mismo de pronto términos como disidencias o cuerpos disidentes me parece que están emparentados con este último sentido de algún modo parecería que hay un modo antemano que mediante el cual se encarna la transformación a la disidencia del orden de género y sexual lo cual también implica inyectar un voluntarismo si se quiere revolucionario en una multiplicidad de cuerpos marcados por diferentes mecanismos de vulnerabilidad aquí estoy pensando en grupos altamente vulnerables como los grupos pavestis trans pero también discapacitados maricas pobres y podríamos agregar varias segmentaciones no estoy negando los privilegios de clase raciales y cisgénero cuando hago referencia a esta suerte de modernización queer como un segundo momento de transformación reciente en la sexualidad sino más bien estoy remarcando que toda experiencia sexual y de género es interseccional en el sentido introducido por el feminismo negro y chicano muy atribuido también a Kimberly Gershaw ¿verdad? que ocurre sí en una simultaneidad de opresiones la experiencia sexual y de género estamos de acuerdo en eso espero pero también en una simultaneidad en efecto de privilegios como en todo proyecto de civilización aquí el estado de las multitudes queer cuenta con su propia policía encargada de resguardar ya sea el futuro o si se quiere resguardar el caos lo que cuentaría como caos esta cuestión y aquí ya voy a ir cerrando puede ser resumida en un asunto de tacto y acá viene la referencia al título de mi breve presentación puede ser resumida como un asunto de tacto de contacto del encuentro entre marcos cognitivos de interpretación en el cual tiene lugar ese proceso de modernización gay que en los territorios latinoamericanos podríamos situar a partir de los años ochenta y de modo creciente como decía a inicios del siglo veintiuno y un segundo momento de civilización queer que no es que uno suplanta al otro ni es que uno finalizó que creo que más bien coexisten se ayornan en diferentes coyunturas en diferentes coordenadas y esto más bien es un modo de dar cuenta si se quiere de una crisis epidérmica como decía porque es un asunto de contacto de contacto entre marcos cognitivos entre marcos de hacer inteligible el cuerpo y el cuerpo sexuado y el cuerpo generizado particularmente una crisis epidérmica que signa entonces la coexistencia de diversos aparatos culturales de construcción de la identidad de género pero también de la sexualidad como arranqué al inicio nuestro contexto cultural está dominado por la tensión un tanto más sedimentada me parece por la propia tradición feminista de versiones polarizantes y maniqueas con las que se ha comprendido la masculinidad y la feminidad pero también un 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 elegante un elegante discurso hipervoluntarista que habilita el liberalismo y que parece y que parece desprenderse las estructuras de dominación en las cuales tiene lugar interseccionalmente la experiencia en ese marco nuestra tarea me parece académico política trata trata de generar artefactos conceptuales y artefactos críticos para lo que me parece que no es otra opción más que la de agonizar en el género y la sexualidad en un orden que podríamos describir como masculino cis hetero patriarcal hasta acá llego espero que se haya comprendido algunas de mis intervenciones y quedo al pendiente para conversar muchas gracias muchísimas gracias Emanuel por tu tremenda presentación muy ilustrativa además muchísimas gracias agradecemos entonces la presentación de Emanuel de Mateus de Martín de Mara y comenzamos con el espacio destinado al debate y preguntas para ello nuestra compañera del grupo de investigación Gensex Lorena Basualto comenzará leyendo un primer grupo de preguntas que pueden ser respondidas posteriormente por las personas que expusieron la tarde de hoy Lorena Hola muy buenas tardes a todos y a todas muchas gracias por las presentaciones bien quisiera ir comentando algunas preguntas que aparecen en el chat las voy a leer de manera que ustedes puedan ir eligiendo cuáles preguntas pueden responder quieren responder o les hacen más sentido porque en general están abiertas entonces dice una de ellas de qué manera se relaciona el patriarcado con la heteronormatividad otra pregunta plantea usted cree que el machismo es fruto del capitalismo que se hace mención con respecto al tema del capitalismo hay otra que dice cómo el neoliberalismo interviene indirectamente en la masculinidad PAC también con respecto al neoliberalismo dice es verdad que el neoliberalismo le da fuerza al machismo puesto que este pone al hombre como fuente de ingreso en los hogares y otra pregunta que es un poquito es una reflexión pero también una pregunta dice desde el feminismo se cuestionan las dinámicas del neoliberalismo instauradas sistemáticamente en sociedad como también lo que se ha establecido como masculinidad hegemónica no obstante parece ser necesario que se logre internalizar el feminismo no solo por parte de las mujeres y las disidencias que se han visto subjugadas por un sistema patriarcal sino también por aquellos hombres para desconstruir la masculinidad heterosexual y así iniciar un proceso de reconfiguración esto también concierne a la masculinidad femenina que podría reproducir conductas machistas y en ese sentido se le pregunta específicamente a Mara qué estrategia propone para trabajar el masculinismo basándonos en un enfoque de género hasta ahí el primer grupo de preguntas así que que quiera tomar la palabra algunas de estas preguntas por favor quien se siente interpelado interpelada pues de ahí no todos a la vez pero de a uno yo puedo responder algunas cuestiones son neoliberalismo y masculinidad las otras invito al resto de los compañeros a que las respondan me parecen muy amplias yo creo que la pregunta una de las preguntas la cual me siento interpelado directamente indaga sobre una intuición acerca de si el neoliberalismo refuerza al machismo yo creo en las coordenadas que planteó Recinema que sí que no porque me parece que vivimos una crisis epidérmica uno puede decir que hay una contra ofensiva masculina Marat decía algo parecido recién hay una crisis de las normas constrictivas de la masculinidad y de las recitaciones performativas de género masculina como decía Mateus y me parece que lo que pasa en términos paradójicamente si uno se atiene a la economía feminista me parece que lo que hay en realidad hay una yo diría una supervivencia anacrónica de lo masculino en una economía que está feminizada entonces hay una situación paradójica hay una prevalencia de un imaginario fordista de un estado de bienestar que no existe que se añora que para Francendo Harwood no podemos no quererlo y en esa estamos me parece y al mismo tiempo uno podría decir frente a la emergencia de las mares verdes en nuestras regiones lo que hay es de nuevo un replanteo de una crisis que se quiere que es estructural y de nuevo si uno hace un rastreo histórico sobre cuál imagen histórica del trabajador fordista masculino siempre esa configuración se hizo sobre el solapamiento de del espacio de lo doméstico del espacio de la reproducción del capital de reproducción de la vida entonces siempre ha sido una situación que ha sido constitutivamente paradójica y de opacidad en ese escenario así que diría que sí que no y abogando la tesis de Teumer de Emma vivimos una crisis epidérmica bien perdón Chúa ya que entiendo que hay una pregunta dirigida a Mara y algunas que quedaron ahí colgando que son bastante grandes en verdad me parece me simpatizaron mucho cuando las escuché por un lado el vínculo entre patriarcado y heteronormatividad bueno tenemos es un tópico de debate en la teoría feminista yo simplemente a los efectos de una respuesta quería decir que encuentro muy simpatizo mucho con el planteo de María Lugones recientemente fallecida quien postuló entre otras cuestiones una comprensión de la estructuración del patriarcado y de lo que podríamos pensar como heterosexismo como un elemento inherente a la colonialidad a la implantación moderno colonial posterior a la conquista se trata de una partición y fragmentación de la carne que tiene que ver con la generación del individuo moderno y el desprendimiento del entorno del ambiente en el cual se trabaja de modo diferencial a través de una norma heterocentrada la inscripción de género con diferentes atributos incluso en términos raciales en ese sentido simplemente podríamos debatir muchísimo sobre ese vínculo yo les afecto una respuesta simpatizo mucho sobre todo para pensar el territorio latinoamericano con esta lectura de María Lugones con los efectos fragmentarios de una sociedad que tiene la implantación del género heterocentrado podríamos decir como parte del proceso de modernidad colonial que nunca finalizó no finalizó con los procesos de independencia del siglo XIX esto me parece un postulado muy importante y simplemente quería traerlo al encuentro y en relación al vínculo entre machismo y capitalismo otro gran tópico de debate en la teoría feminista en los 70 en los 70 se debatía tanto sobre el trabajo doméstico y después sobre patriarcado y capitalismo seminarios enteros podemos tener pero a mí me gustaría sí al menos remarcar que me parece que los ordenamientos de carácter machista que podemos pensar como machistas no son privativos del capitalismo pero sí creo que en la organización social capitalista hay ciertos mecanismos que son propiamente patriarcales podemos decir y que son funcionales al capitalismo el tópico que mayormente se discutió por ejemplo en los años 70 era precisamente el trabajo doméstico que recaía sobre las mujeres especialmente las mujeres blancas las cuales asistieron a un proceso de encierro doméstico de privación del salario es decir de dependencia del salario masculino y una extracción del trabajo por parte del capital de ese trabajo doméstico que no era remunerado no era pago pero que formaba parte del tiempo social del trabajo que extraía el capital sobre precisamente el mundo del trabajo estoy siendo excesivamente marxista pero que no es necesariamente mi simpatía pero me parece un buen punto a los efectos de una respuesta después se puede se ha debatido tanto hay ríos de tinta pero este me parece un buen punto para arrancar sobre este aspecto y no hablo mal les escucho muchas gracias bueno pues también me gustaría hablar sobre eso mismo sobre capitalismo neoliberalismo sobre justamente la modernidad colonialidad y creo que pues todo eso está muy ligado definitivamente creo que debemos entre otras cosas dejar de hablar únicamente de heteropatriarcado es decir y ver justamente eso como parte de esa matriz de la que habla justamente todo ese grupo que ha pensado la modernidad colonialidad donde efectivamente pues es muy difícil disociar podemos simplemente separar analíticamente lo que es el sexismo del racismo de la explotación capitalista bueno tú hablabas de ese plusvalor extraído de las mujeres blancas yo creo que en América Latina eso no existe hoy también es importante señalarlo porque el trabajo doméstico que permitió a las élites blanco-mestizas precisamente evitar conflictos entre los sexos por ese lugar que ocupaban las mujeres racializadas indígenas y negras como precisamente amortiguando las posibles tensiones y guerras entre los sexos en América Latina entonces estabas hablando más que todo de un marxismo noratlántico pero ese marxismo en América Latina no fue interpelado en ese sentido y eso que hablábamos del trabajo doméstico hoy está al orden del día para hablar de todo lo que es la categoría del cuidado pero bueno para hablar también con Martín estabas hablando de las economistas feministas yo creo que es interesante y hablando de esa supervivencia de lo masculino en una economía feminizada yo creo que de alguna manera está pensando con el deseo porque por más de que sea una supervivencia los extertores se sienten todavía muy fuertes y estamos lejos de una economía feminizada y de construir digamos una lógica que gire en torno a lo común es decir esa centralidad del individualismo y la competitividad de la razón neoliberal que pensábamos que justamente todo esto de la pandemia la iba a poner en crisis vemos que no se ha ido resolviendo así es decir siempre pensamos que esas crisis van a ser como la oportunidad de generar nuevos pactos sexuales sociales raciales pero vemos que todavía se mantienen esos viejos pactos y que no hemos salido de la pandemia pero que lo que se piensa todo el tiempo es la reactivación económica y en ese modelo de las mujeres o los hombres empresarios de sí mismos es decir no hemos erosionado suficientemente esa razón neoliberal no está fisurada o sea me gustaría pensar con el deseo ahora me preguntaban la gran pregunta de qué hacer contra el masculinismo no pues es decir es una pregunta grandísima yo no creo que el enfoque de género como tal sea la digamos como la panacea además entre otras cosas porque el enfoque de género como tal está muy asociado a un cierto feminismo y que es digamos útil para pensar las problemáticas de ciertos grupos de mujeres pero hoy dentro de las teorías feministas creo que hay que hacer un trabajo más sinérgico y poner a conversar el antiesencialismo con la interseccionalidad con todo con el feminismo de colonial bueno también me parecía muy interesante lo que tú señalabas de la masculinidad punk y estas estas zonas grises que son tan complicadas donde al mismo tiempo se están reproduciendo y minando al mismo tiempo las normas de masculinidad porque es una cuestión simultánea a mí lo que me impactaba de tu exposición era como esa coexistencia de las dos cosas es decir ni siquiera son contradicciones sino coexistencias sí que son muy paradójicas por lo menos buenísimo Mara sí sí coincido de hecho la película depende con qué como decías recién con qué perspectiva uno quiere leer de qué epistemología la película termina por ejemplo con un baile de uno de los personajes punk bailando música clásica que es claramente una performance homoerótica digamos así que hay que ver en dónde uno quiere poner el foco o como decías recién en dónde uno va a poner algunas apuestas políticas emocionales políticas sí coincido muchas gracias y bueno rápidamente a mí me toca decir algunas palabras sobre el comentario de Muriel que sí estoy súper de acuerdo porque por ejemplo en el caso de porque decía Muriel que es necesario que se logre internalizar el feminismo no sólo por parte de las mujeres las disidencias que se han visto subyugados sino también por aquellos hombres para desconstruir la masculinidad heterosexual yo creo que sí porque por ejemplo en el caso de la música que estuve yo hablando ahorita en el caso de la música se tan hecha cuando cuando se ve un hombre que performa eso que se llama que llamamos y voy a hablar un poquito de eso ahorita de la masculinidad hegemónica es una escena que como se ya no tengo las palabras pero pero que se parece como una desconstrucción de una cierta masculinidad pero la verdad no exactamente se trata de una desconstrucción porque en un contexto sí es posible que los hombres lloren sin que se conteste su masculinidad por así decir entonces sí creo que estas cuestiones todos estos debates sí tienen que que afectar a los hombres heterosexuales blancos sobre todo para que haya algún cambio ¿no? algún cambio más sistemático o sistémico creo que también no voy a hablar mucho de eso que después voy a hablar un poco más de la masculinidad hegemónica que dejo tanto en mi presentación muy bien entonces les agradecemos las respuestas ahora los vamos a desafiar con un segundo grupo de preguntas a ver dice una una de ellas ¿no? la masculinidad hegemónica existe es siempre viril y violenta no cambia o no ha cambiado nunca otra una pregunta para Mara en su libro perdón la traducción profesora pero dice le culiar de la masculinidad no sé si está bien pero usted habla de que la educación de los hombres como estrategia para afrontar la violencia de género no es suficiente para resolver este problema me gustaría conocer un poco más su opinión sobre el desarrollo de estrategias de este tipo bien aquí José Espina nos plantea dos preguntas ¿cómo influye la estética de las colectividades punk en la deconstrucción de las masculinidades heteronormadas o al contrario las fortalezas y cómo podemos transmitir esta modernización queer o gay considerando que la educación y el arte en Chile es un privilegio bueno creo que en gran parte de América Latina hay una pregunta sobre si alguien pudiese decir algo con respecto a la relación entre masculinidades y adicciones no sé si alguno ha hecho algún trabajo sobre eso cuando el feminismo toma poder los hombres es pregunta ¿no? los hombres sienten que su masculinidad se está perdiendo ¿por qué se dice que la modernización gay no ha sido tan poderosa? ¿qué es a lo que se quiere llegar y cómo podemos llegar a eso? otra pregunta ¿el colonialismo trajo el machismo o los roles de género? bueno de alguna manera han ido contestando algunas de ellas ¿no? ¿en qué medida afecta romantizar las diferencias de género por parte de las mujeres y disidencias? ¿cómo incluye esta modernización gay a las diversidades de la tercera edad? esa pregunta no voy a salir ¿es posible que en unas próximas generaciones las mujeres en América Latina tengan la misma relevancia o poder frente a la economía y la política? y bueno eso de las personas perdón cuando se hizo la pregunta sobre cómo incluye esta modernización gay la diversidad de la tercera edad dice a las personas mayores de la comunidad LGTB bien hay desafiados totales así que queridos y queridas y querides les entregamos la palabra según el orden que ustedes quieran bueno bueno si quieren voy a romper el hielo para hablar de la más justamente la masculinidad hegemónica y gracias profesora sí porque siempre se está confundiendo masculinidad hegemónica con la masculinidad dominante es decir imaginamos que la hegemonía puede ser algo fijo la hegemonía por definición es algo que es contingente que es situado que es algo cambiante que es un espacio de disputa entonces en ese sentido o sea teóricamente esa hegemonía siempre es algo que está en juego que es justamente el producto de fuerzas en acción y reacción entonces bueno eso en relación con el concepto de hegemonía y por eso tal vez yo hablaba más bien de relatos hegemónicos de la masculinidad porque a veces la masculinidad hegemónica se piensa como la masculinidad hiperviolenta o una masculinidad caricaturesca otra cosa la pregunta que me hacían en referencia a mi libro los colores de la masculinidad que está traducido en portugués las colores de la masculinidad sí efectivamente lo que yo quería señalar es que los modelos basados en la educación o los talleres simplemente de sensibilización pues están lejos de ser suficientes y entre otras cosas algo que siempre me ha sobrecogido es bueno de alguna manera al mismo tiempo que reconozco la buena voluntad de muchos hombres también me parece que es importantísimo pasar de los sentimientos de la culpabilidad a la responsabilidad pasar un poco el dominio de lo psicológico o de lo subjetivo al ámbito de lo político entonces es en la política que vamos a ver en las relaciones en todo lo que tiene que ver con relaciones de poder de prestigio y de autoridad donde podemos justamente imaginar cambios en los guiones de la masculinidad entonces por eso señalaba como los límites que tienen los talleres educativos y tienen que ver también con los límites de cualquier taller educativo que piensa que se puede transmitir un buen guión y que da buenas respuestas en lugar de plantear buenas preguntas y realmente generar incertidumbres que son las que son productivas bueno entonces quería comenzar por esos dos puntos pero pues también yo personalmente me tengo que retirar a las y 30 entonces no podría pero quería que la ronda continuara y de pronto tengo la oportunidad de volver a intervenir después bueno aprovechando lo que dijo profesor Amara sobre la masculinidad hegemónica solo un un rato porque si bueno cuando Clara pregunta si la masculinidad hegemónica existe podríamos decir que sí que no porque como un modelo cultural no si existe dentro de este panorama de de disputas y negociaciones entre feminilidades masculinidades que nunca son cosas distintas o sea se relacionan y arquijan todo eso pero como un modelo y eso es lo que por ejemplo Rayon Connell Miguel Valdeamuele que son mis referenciales principales o sea es un modelo cultural que cambia que varía y de contextos o sea depende de los contextos pero de alguna manera sí porque también existe y no porque bueno sí no exactamente precisamente porque se trata de un modelo porque es inalcanzable porque exigen códigos y todo y todo un conjunto de prácticas y valores y todo que no se alcanza pero sí existe como modelo pero en la práctica sí es muy difícil de encontrar bueno pero solo complementando también porque me toca la cuestión yo quería agregar una cosa y un poco siguiendo la línea de Mara porque preguntaban si la estética punk podría contribuir a la reconstrucción o el reforzamiento y acá yo diría ni una cosa ni la otra porque me parece que parte de la crítica feminista y en esto voy a hacer bastante agua fiesta tiene que ver con evitar los interticios con evitar la incomodidad digamos donde en algunos momentos reforzamos el patriarcado y en otros momentos no en otros momentos contribuimos a la deconstrucción y ahí me parece y también me gustaría sumar a lo que decía Emma Teumar que vivimos en tiempos de pareciese que todo se resuelve en términos voluntaristas o sea a mí la pregunta me parece que habría que complejizarla para pensar las ambivalencias ¿no? para pensar no en términos dicotómicos ni maniqueos y recién me agradecía algo que concuerdo políticamente salir de los ámbitos en donde creemos que es voluntario psicológico o en algún viejo imaginario marxista de toma de conciencia en donde se reconstruye el patriarcado a pensar en evitar no sé me parece que también hay que disputar subjetividades políticas hay que disputar regímenes afectivos el ámbito de la política de los imaginarios culturales pero no de nuevo no en términos voluntaristas liberales maniqueos etcétera por ejemplo el ejercicio que intenté compartir recién como bien lo leíes muy rápidamente Mara es una lectura a contrapelo de lo que se suele escribir sobre el mundo punk digamos acá preguntaron sobre los punk chilenes etcétera yo diría las dos cosas refuercen el patriarcado y lo deconstruyen habría que ver en pequeñas escenas o en esas zonas tan grisáceas digamos y eso creo que es la tarea que nos debemos como feministas en la disidencia etcétera yo voy a ser breve entiendo que había dos preguntas vinculadas a lo a lo que estuve presentando por supuesto estoy de acuerdo con los planteos que han hecho sobre complejizar la masculinidad y de aprendernos de estas primeras impresiones de casi una suerte de versión totémica que cae el poder que cae sobre nosotros y nos domina complejizar un poco eso y en relación a lo que les mencionaba en términos de modernización gay simplemente dos cuestiones por un lado en los años 80 sobre todo cuando este modo de interpretar la expansión de un discurso afirmativo de la identidad gay caracterizado por la visibilidad y por una demanda de reconocimientos de derechos fue discutida por o si se quiere menospreciar otros modos de volverse homosexual que quedaban en los márgenes de este discurso que fue prácticamente estratégico años 80 crisis del SIDA por ejemplo no puedo pasar por alto esto quedaban tangenciales si se quieren o subordinados a esta estrategia de visibilidad y en ese sentido por ejemplo solo por mencionar un texto para quien le interese profundizar el tema un texto clave para mí es la desaparición de la homosexualidad de Néstor Perlonger de finales de los años 80 allí Néstor Perlonger se hace eco de este diagnóstico y en su lectura plantea que estamos asistiendo a nuevos mecanismos de regulación de la sexualidad a través de la visibilidad gay y también de prácticas que son pensadas como necesarias para la salud nacional vuelvo aquí al contexto de la crisis de SIDA que contrastan con los códigos de eroticidad homosexual que al menos dominaban la escena con anterioridad a los 80 en el territorio latinoamericano pero que nunca desaparecieron eran códigos clandestinos nocturnos caracterizados por el anonimato había una construcción identitaria asignada por el silencio por el secreto nada de coming out y cuando yo afirmo que esa modernización gay nunca fue total es que precisamente este tipo de prácticas y estos modos de vivenciar la sexualidad en contextos asignados por una matriz heterocentrada heterosexual mejor dicho nunca desaparecieron y persisten en el día de hoy y me parece muy importante tenerlos tenerlos en cuenta por eso mi presentación se llamaba Entre el inclu y sin haciendo referencia a estos modos de eroticidad homosexual y el matrimonio igualitario como un elemento con el que suele pensar el progreso sexual en muchísimas narrativas recientes y en relación a la tercera edad bueno precisamente trabajos como los de Ernesto Mechia que hoy mencionaba que eran incluyentes para la presentación que yo estuve haciendo son muy buenos para entender este punto Mechia analizó en Buenos Aires el modo en que un conjunto de homosexuales de tercera edad vivenciaron precisamente la extensión de un discurso de visibilidad en términos de identidad gay y él le llama a los últimos homosexuales porque precisamente son personas que en términos generales se desprende de esta investigación sociológica no se han identificado no han podido no han querido no han logrado identificarse con esas nuevas convenciones de sociabilidad gay que comienzan a tomar fuerza en Argentina en los 90 y con posterioridad a la primera década del siglo XXI estos últimos homosexuales no se reconocen como gays y me parece un buen punto para entender las transformaciones en la sexualidad en nuestro presente en nuestra historia reciente que tienen un ritmo bastante acelerado cuando nos ponemos a ver trayectorias biográficas espero haber respondido gracias muy bien queremos agradecer muy sinceramente las presentaciones de ustedes y de las personas que estuvieron en las sesiones anteriores también de este conversatorio muy brevemente vamos a cerrar esta actividad con las palabras de la doctora Sonia Brito Rodríguez ella es la directora del grupo de investigación GENSEX nos va a entregar unas breves palabras finales Sonia por favor si bien muchas gracias gracias a todas a todos a todos por acompañarnos en este ciclo de tres conversatorios tengo un perro que está ladrando como estamos en vivo mi perro ladra agradecerles a todas y todos que nos acompañaron a las estudiantes a los estudiantes académicas académicos investigadores profesionales etcétera ciudadanos ciudadanas que están empujando la política pública y que están pugnando cierto para que haya un reconocimiento y que la política pública vaya respondiendo a lo que nuestra ciudadanía en nuestra nación está requiriendo en ese sentido queremos aportar con un grano de arena que se va maximizando cierto Mara nos hablaba de la sinergia de cómo vamos conversando y nos damos cuenta que las voces se amplifican y que estamos hermanados y hermanadas cierto y que estamos trabajando tenemos una preocupación común a partir de nuestras disciplinas de nuestros trabajos de en fin no de nuestras militancias también porque vemos que acá las personas participantes también hay muchísimas personas que militan y que han sido personas muy valientes que en momentos muy difíciles y oscuros de nuestros chiles cierto fueron muy valientes y empujaron la política de manera impresionante así que también para nosotras y nosotros es importante hacer esto estas alianzas con otros países con hermanas y hermanos de otros países que vamos sumando y esa es la idea que nos convidemos que nos invitemos que compartamos aquellos hallazgos en nuestras investigaciones y en el caso de nuestro grupo de investigación estamos muy preocupadas y preocupados de los nuevos fenómenos sociales de qué está sucediendo con la política pública estamos intentando hacer una pequeña incidencia hoy día somos un grupo más o menos nuevo sin embargo hemos intentado poner en texto aquello que hablamos entonces hemos escuchado con mucho interés las y los hemos leído también y por tanto para nosotras y nosotros es un orgullo este trabajo colegiado agradecemos a Lorena a Rodrigo a Claudia que no sé no la veo parece tal vez no ha podido abrir su cámara Claudia si ahí está Claudia que somos nosotras y nosotros cuatro el grupo de investigación así que Martín Emanuel Mara Mateus está bien pronunciado agradecemos infinitamente y Lassi los queremos despedir con un gran abrazo y espero que no sean las víctimas que nos sigamos encontrando de hecho con Mara nos encontramos ahí el 18 de noviembre parece muchas gracias entonces nos despedimos yo no sé si alguien del grupo quiere decir algo para ir cerrando agradecer obviamente a los expositores ahí decían que lo lo perdonaramos por su portuñón pero creo que yo feliz de escuchar diversas voces desde Latinoamérica trabajando el tema así que un abrazo y muchísimas gracias por estar y a todos quienes nos han acompañado durante este ciclo muchísimas gracias a ustedes por crear justamente estos puentes tan necesarios muchas gracias a ustedes muchas gracias que estén muy bien muchas gracias por la invitada hasta luego saludos adiós chau chau también chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.